Hola células, bienvenidos a un nuevo video. Me pueden llamar Dai y los invito a suscribirse a este canal para encontrar videos de conciencia, espiritualidad, meditación y más. Hay muchas definiciones sobre la meditación y la más básica es simplemente poner atención a tu respiración. En este video ahondaremos especialmente sobre los efectos continuos de esta práctica en nuestro cerebro, cuerpo y mente, con un breve vistazo desde la ciencia. Entonces, ¿qué sucede y qué beneficios podemos obtener al meditar? Namaste A través de estudios de electrocorticografía, que es la práctica de poner electrodos directamente sobre la superficie cerebral para registrar su actividad eléctrica, se ha demostrado que durante la meditación aumenta la actividad en muchas áreas de nuestro cerebro relacionados con aumentar la tolerancia al dolor, disminuir la ansiedad, el estrés y la depresión. Y como hemos platicado en otros videos, también aumenta nuestra capacidad de lograr metas, facilidad para tomar decisiones y crear nuevos planes. Después de 8 semanas meditando, el cerebro crece en las áreas relacionadas con el aprendizaje, el procesamiento de información y la regulación de la memoria. Se ha visto que las personas que llevan mucho tiempo meditando, tienen niveles más altos de ondas cerebrales, alfa, que reducen el mal humor, la tensión, la tristeza o el enojo. Además que aumentan la intuición, la conciencia de sí mismo, su relación con la naturaleza y su papel en el cosmos. También mejora la corriente cerebral continua, que mejora el desempeño cerebral y la mejor comunicación entre las neuronas, llamadas sinapsis. En estos meditadores, la amígdala, que es una estructura cerebral localizada en el óvulo temporal, que lidia con la presión sanguínea, el estrés y el miedo, disminuye de tamaño en el cerebro. Y así, en el cuerpo entero, observamos que baja la presión arterial, disminuye la variabilidad del ritmo cardíaco y actúa favorablemente en transportar mayor oxígeno y expulsar mejor el bióxido de carbono fuera del cuerpo. Asimismo, se ha comprobado en estudios que los meditadores producen mayor cantidad de anticuerpos, aumentando la función inmune en todo el cuerpo. Y a un nivel más profundo, podemos observar cambios a nivel celular. Hablemos de los telómeros. Los cromosomas tienen proteínas de protección complejas llamadas telómeros, que son como pequeñas trencitas, que reducen el daño a tu DNA y disminuye la muerte celular. Cuando los telómeros acortan su tamaño, se ha vinculado con muchos desórdenes y enfermedades crónico-degenerativas, como diabetes, cáncer, Alzheimer, enfermedades cardiovasculares y un envejecimiento más acelerado. Se ha comprobado que las personas que han mantenido la práctica constante de meditación, tienen mayor actividad de la telomerasa. Que es una enzima que sirve para mantener vivas a las células, contrarrestando el acortamiento de los telómeros, añadiendo DNA a los telómeros recortados, alargándolos de modo significativo y manteniendo a las células saludables por más tiempo. A nivel psicológico, particularmente disminuye el estrés. Y permite mantenerse por mayor tiempo en tranquilidad y ayuda a evitar la psoriasis, derivada de las preocupaciones, el colon irritable o la colitis nerviosa. Quiero decirles que la meditación no es un sustituto de recomendaciones médicas, o de una forma de vida saludable. La práctica constante otorga una forma de ejercitar el cerebro con beneficios saludables. Siendo el cerebro el centro de mando de todo tu cuerpo, vale la pena poner atención. Ahora bien, los que conocen técnicas o culturas asiáticas, seguramente ya lo saben. Hablaremos un poco de algunos descubrimientos de occidente sobre esto. Como los resultados científicos de Mihaly Csikszentmihalyi, espero decirlo bien, sobre un estado de la mente que seguramente hemos experimentado alguna vez, el modo de fluir. Este psicólogo húngaro-estadounidense, Csikszentmihalyi, describe en su libro Flow acerca del estado en que las personas están tan envueltas en algunas actividades que nada más parece importar. Sucede cuando el cerebro o la mente de una persona estira sus límites en un esfuerzo voluntario de completar algo difícil o valioso. A este estado de la mente le llamaremos el modo fluir. Como ejemplo, tenemos a los atletas en competencias, músicos en un concierto, bailarines en el teatro, pintores, matemáticos, etc. En este modo fluir, tenemos menos actividad de los nodos cerebrales, medial prefrontal cortex y el posterior cingulate cortex. Ambas regiones son nodos claves de experimentar estrés y dolor. El modo fluir, entonces, es un estado placentero de alto enfoque y alto rendimiento. Dice Mihaly que normalmente para llevarte al límite y activar este modo cerebral superior hay que estar un cierto tiempo concentrados en una actividad. El otro modo del cerebro es el modo default. Por medio de los estudios electroporticográficos que hablamos, se ha demostrado que la red de modo default se reactiva en una fracción de segundo después de desconectarse de una tarea específica. A este modo del cerebro y a la voz que trae consigo se le conoce en tradiciones orientales como la mente de mono y está lista para tomar el control en todo momento. Y la situación es que el cerebro o el estado cerebral está casi siempre en este modo, que es un modo negativo de la mente. Un resultado de mantenerse constantemente en la mente de mono es la infelicidad. Cuando una de las cosas más recurrentes es pensar en lo que no se tiene, en lo que no se ha logrado, enjuiciar, criticar, comparar, naturalmente hacer todo esto conduce a ser infeliz. La mente de mono produce una mente errática o inquieta. La meditación disminuye este diálogo interior. La actividad del modo default y estos resultados continúan aunque no están en meditación. Sea lo que sea que hagas, meditar te ayudará a mejorar. Esto que te comento está respaldado por estudios con imágenes por resonancia magnética funcional y RMF, que es un estudio clínico y de investigación que permite visualizar las regiones cerebrales activas y ejecutar una tarea determinada. Y han observado que hay un conjunto de regiones cerebrales que se activan en el modo default y se le conoce como la red negativa de tareas. Las áreas del cerebro como la amígdala o el cingulate córtex pertenecen a dicha red negativa de tareas y son responsables de participar en los conceptos del ego, prejuicio, miedo, sobrevivencia, beneficio personal, etc. Las voces como ¿Me veré gordo con esto? ¿Podré lograr lo que me propongo? Comparaciones como ¿Fulanito es mejor que yo? ¿No puedo? Comentarios del pasado o evocaciones del futuro se vuelven un eterno diálogo interno sin fin. El modo default parece ser el responsable de este modo de narrador. Este es un modo que bloquea totalmente el modo fluido. Redirigir la atención a la meditación o concentrarse en la respiración después de que la mente divaga es como hacer entrenamiento físico para la mente. Imaginemos que está haciendo lagartijas. Y a mayor entrenamiento en esta meditación permite presentarse ante situaciones difíciles de la vida sin que ellas te aplasten o te controlen o te destruyan. Aunque los meditadores pueden sentir el dolor con más claridad hay menos sufrimiento porque atienden al dolor y no al juicio sobre él. Digamos que pueden examinar el dolor sin adentrarse en el diálogo interno esa vocecita que te está juzgando. Mientras que en los no meditadores hay más actividad en áreas como la ínsula el tálamo y otras de la red negativa de tareas cuando se le pone atención al dolor porque normalmente es exaltado por el juicio y las emociones dañinas. Como todo el dolor puede ser asociado con gusto ansiedad o pánico dependiendo como lo reciba la mente. Ya sea que el dolor sea resultado de un buen entrenamiento físico donde podremos sentirnos bien por la actividad realizada o si estamos esperando resultados médicos de una enfermedad cerebral o una enfermedad mortal. El modo default provoca la reactividad emocional ante los estímulos y esta reacción provoca que la gente busque los anhelos de seguridad autoestima supervivencia y por ello hablaremos de Brewer espero decirlo bien que en una conferencia de TED habló sobre un estudio del 2011 sobre la meditación y la tensión plena con el tema de fumar. En el estudio se demostraba que sólo el sabor a cigarro es horrible y que sólo el hecho del anhelo de tener un cigarro provoca sensaciones corporales de opresión tensión e inquietud pero los fumadores se habían aprendido a desapegar y a desentenderse de estas sensaciones. Cuando alguien tiene anhelo de un cigarro hay mayor actividad en la parte cingulate córtex que es un nodo mayor del modo default del cerebro y de la red negativa de tareas. Así que para atenuar el modo default y su charla interna la meditación puede ayudar a enfocar mejor tu atención en tu experiencia presente aquí y ahora. Estar bien sin reaccionar ante cada sensación incómoda de tu entorno de tu cuerpo o de tu mente independientemente que pase estar bien. Por ejemplo solo porque estés enojado no significa que debes tener un cigarro solo porque tienes hambre no significa que debes llenarte de comida chatarra solo porque ves una mosca no significa que debas matarla y no necesitas reaccionar ante cada indicio de aburrimiento atendiendo tu celular. Si mantienes mayor tiempo entre un estímulo y tu respuesta y además mantienes esa pausa cada vez más larga sin juicio y en tranquilidad ese momento en silencio interno será cada vez mejor para ti. Silenciando tu diálogo interior disfrutando tu momento presente puedes lograr estar alegre tranquilo confiado compenetrado y fluyendo la mayor parte del tiempo. Es ahí donde vive la meditación en esos espacios entre pensamientos donde está nuestro poder de elegir nuestra respuesta ante la vida. Es en ese momento que estamos construyendo nuestra vida. Según Yogananda en su libro Autobiografía de un Yogi al meditar también fortaleces energéticamente tus chakras que son los centros energéticos de tu cuerpo que te permite no solo tener y utilizar más energía para aplicarlo en tu día a día para la consecución de tus metas sino que acentúa tu intuición acentúa tu percepción gracias a que tu cuerpo es más fuerte puede recibir y guardar mayor cantidad de energía sin producirte daño y de este tema también tenemos varios videos si quieren saber más por favor escriban en los comentarios retomando a mi Jali nos comparte cuatro pasos para mantenerse en el modo fluir uno es fijarse metas dos envolverse en la actividad tres atención en lo que está pasando cuatro aprende a disfrutar diviértete ante la experiencia inmediata finalmente la meditación en sí no es lo más importante porque es una herramienta como una barca que te ayuda a cruzar al otro lado del río lo importante es volvernos meditativos de integrar al río y a la vida en ti de alcanzar un estado más allá de las limitaciones de tu cuerpo y de tu mente en palabras del yogui y sadguru cuando tu mente emociones cuerpo y energías alcanzan cierta madurez en ti te vuelves meditativo te dejo unas recomendaciones deja de identificarte con lo que no eres visita y conecta profundamente con la naturaleza con tu interior con tu interior alégrate y disfruta cada vez más tu momento presente intégrate con la vida y empatiza con los demás seres muchas gracias por atender este video si nunca han meditado o tienen dudas sobre cómo hacerlo tenemos un par de videos sobre cómo meditar desde cero para principiantes y también otras técnicas más específicas de meditación como samabritti pranayama anuloma biloma darana tratak entre otros los cuales dejaremos en la descripción o ustedes pueden revisar el canal si les interesa saber más tienen preguntas comentarios no duden en escribirnos y si creen que esta información le puede servir a alguien más por favor compartan recuerden que todos somos células de este vasto organismo llamado universo si una célula sana puede sanar a otras si una célula es consciente puede ser consciente a otras Namaste iscribete